¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Jorge. Y yo soy Fernanda Verley. Y hoy es muy temprano por la mañana y ya estamos grabando porque Jorge nos va a preparar un desayuno. Ya saben los que nos siguen en el canal, Jorge es el de los desayunos en esta casa. Y en esta ocasión nos va a preparar... Unos deliciosos molletes. Unos sencillísimos, deliciosos molletes. Ya saben que casi todos en las casas normales, así que salimos a trabajar y todo, siempre buscamos un desayuno rápido, fácil de hacer, rico, que a todos nos guste. Y sobre todo que nos ahorre tiempo, ¿no? Sí, que nos ahorre tiempo pero que quede delicioso. Y por eso esta es una buena opción para un desayuno rápido y delicioso. Lo primero que vamos a hacer es prender nuestro horno. Lo vamos a poner a 200 grados centígrados porque esta preparación es muy rápida y ya debe estar caliente en nuestro horno. Y los ingredientes que necesitamos para estos molletes, casi siempre los tenemos en la casa. Bueno, son como que básicos de la casa. Miren, aquí tenemos pan, puede ser bolillo, virote, telera, baguette. Lo que ustedes tengan, en este caso nosotros tenemos esto. También necesitamos un poquito de mantequilla. Queso, vamos a usar queso manchego. Pueden usar cualquier otro tipo de queso que se funda, que derrita. Para hacer una salsita mexicana, un piquito de gallo rápido, necesitamos jitomate, chile verde al gusto, cebolla. También vamos a ocupar frijoles. Y hoy vamos a utilizar frijoles enlatados porque no tenemos frijoles caseros. Pero bueno, funciona bien de cualquier manera. Y como ingrediente opcional, un poco de chorizo. Si es que quieren sus molletes con chorizo, también pueden ser jamón, tocino, etc. Lo que le quieran poner extra si es que quieren con algo extra. Bueno, vamos a empezar cortando nuestro pan. Y ahora vamos a untar nuestros panes, nuestras mitades de pan con mantequilla. La mantequilla es importante en esta receta porque la verdad es que da un sabor muy rico. La cantidad de mantequilla que le van a poner a sus molletes es al gusto. Hay gente que no le agrada mucho la mantequilla. Entonces pónganle poquito, lo pueden sustituir por aceite de oliva. Bueno y lista la mantequilla, continuamos con los frijoles. Bueno y ahora sigue el delicioso queso. De estas ya vine rebanada, entonces lo vamos a doblar para que tenga suficiente queso. Y ahora nos vamos a pasar a una charola. Le pusimos papel aluminio porque luego el queso escurre y se queda ahí pegado. Bueno y ya tenemos listo nuestro horno, vamos a hornearlo en la charola de arriba para que se gratinen más rápido. Y mientras se hornean vamos a preparar el chorizo, lo vamos a freír rápido en el sartén. Y en lo que se está freando el chorizo y horneándose nuestros molletes, vamos a hacer rápidamente la salsa mexicana. Y ya saben, jitomate, cebolla y chile. Y ahora le ponemos un toque de sal y la revolvemos. En lo que hice la salsa dejamos el chorizo con el fuego muy bajito. Lo vengo a revisar, nada más hay que subirle un poquito más y terminarlo. Que esto ya está listo, eh, bien a ver. Esto ya está en su punto, mira. Vamos a hacerlo a un lado para que se escurra un poquito de grasa y la apagamos. Le falta un minutito, ya están casi listos. Bueno, nuestros molletes estuvieron 10 o 12 minutos cuando mucho en el horno. Y miren nada más qué chulada. Ahora sí, nuestros molletes ya están listos para... Están listos, están listos para la diversión. Entonces, pues nada más es cuestión de ponerle su chorizo. Bien doradito, a ella le gusta así. Y ahora esta deliciosa salsa mexicana. Y este mollete está listo para... La probadera. Y decimos, vean esto, por favor. Está muy fácil, eh. Bueno, es que la verdad es que no es ninguna receta, nada más es... Son como ideas, o sea, que es que desayuno, pues tengo pan, tengo frijol. Pero vean, esto está tan enorme que... Qué rico. Así, miren. Bueno, yo sí, así también. Y bueno, como se están imaginando, esto está... Delicioso. Buenísimo, buenísimo, delicioso. Y ¿sabes qué? Es de esas recetas que te traen recuerdos. Cuando nos íbamos de pinta en la prepa, íbamos a almorzar y luego almorzábamos esto por económico, ¿verdad? La mantequilla le da un sabor a los molletes. Increíble, mantequilla y frijoles combinadito. Y la salsa mexicana refresca todas las... Exactamente. Miren mi mollete con chorizo. Ya ustedes le pueden poner chorizo, jamón, huevo... Tocino. Tocino, lo que ustedes quieran. Vean qué ricura. Y aparte con esto ya sales a trabajar y aguantas hasta la hora de la comida, eh. Tienes toda la fila. Con un juguito de naranja. Salud. Y miren mi mollete. A mí no me gusta con chorizo, a mí me gusta así sencillito. Pero tiene una pinta, miren el queso ahí, qué rico. Voy a seguir. Hagan unos molletes para almorzar, para desayunar, para comer, para una cenita rápida, para merendar, bueno. Para lo que quieran. Para lo que quieran, esto está fantástico. Miren qué ricura, por favor, vean esto. Qué rico. Y ahora sí que como diría Mauricio, que le salió quesito, ahora le va, me lo como. Y entonces así ya tienen sus deliciosos molletes. Con chorizo, sin chorizo, con lo que quieran. Y ya. Te lo cobro. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pónganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y tampoco olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!